Desde que se acercara la media de 200 sesiones el pasado mes de febrero, el valor no ha hecho más que perder posiciones. Lo que parecía solo una corrección normal después de unas subidas de más del 40% desde mediados del mes de diciembre, se ha acabado por complicar tras el abandono del soporte de los 20 euros. Este nivel de soporte correspondía al último nivel de Fibonacci, 61,8%, por lo que lo más normal es que la cotización del valor acabe volviendo al origen del impulso situado en los 17,30 euros. Esto supone una caída del 11% desde los niveles actuales de cotización. Si no consiguiera sujetarse en los mínimos del pasado año los 17,30 euros, no descartamos una vuelta a los mínimos de 2012 que dibujaran las inmediaciones de los 13 euros.